El Evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo 11 de San Mateo. Nos presenta lo que podríamos llamar una bella pugna, una hermosa batalla dentro del corazón de Cristo. Estoy seguro que lo que acabo de decir te puede causar extrañeza. ¿Pugna dentro del corazón de Cristo, que es un remanso de paz? Voy a tratar de explicarme. Por supuesto, estoy hablando de una manera figurada. Mira lo que sucede. Jesucristo es maestro de humildad. Jesucristo es maestro de caridad. Lo propio de la humildad es el ocultamiento. Lo propio de la caridad es salir al encuentro del prójimo. Y por supuesto, al salir al encuentro del prójimo, ya no puedo estar oculto. O sea que lo que estoy contando es que hay una hermosa tensión entre la humildad y la caridad. Porque la humildad quiere que seamos como invisibles. La caridad quiere que salgamos de nosotros mismos, de hecho, que seamos visibles como manos que se tienden para aquel que tiene necesidad. Entonces, si hacemos la pregunta, ¿hemos de ser ocultos por la humildad o visibles por la caridad? Pues la respuesta es que ambas cosas son necesarias. El mismo Cristo que nos dice, aprended de mí, con eso está siendo visible. Cualquiera podría decir, se está exhibiendo. Casi se podría hablar de una especie de vanidad espiritual. Cuando alguien dice, aprended de mí, eso es como quien se presenta como el ejemplo, el modelo, el líder, el que sí logra las cosas. Aprended de mí, dice Cristo. Pero lo dice por caridad. Dicho de otra manera, sólo la caridad debe sacarte del ocultamiento de la humildad. Sólo la caridad. Y en la medida en que la caridad reclama que seas visible, tendrás que ser visible. De hecho, Cristo permaneció en el más completo ocultamiento durante muchísimos años. Después de aquella escena que nos cuenta el Evangelio de la pérdida y hallazgo de Jesús en el Templo de Jerusalén, cuando tenía unos 12 años, ya no volvemos a saber prácticamente nada de Él, hasta cuando tenía como unos 30 años. Esos son 18 años de ocultamiento, de humildad. ¿Y qué sacó a Cristo de ese ocultamiento? ¿Qué sacó a Cristo de esa humildad? La caridad. Cuando Juan el Bautista empieza a predicar un mensaje fuerte de conversión, de cambio, y cuando las multitudes empiezan a buscar a través del arrepentimiento el rostro del Dios que es siempre compasivo, entonces ese Dios, en la persona de su propio Hijo Jesucristo, sale al encuentro por caridad. Que sólo la caridad nos saque de la humildad. Y una vez que ese servicio se ha prestado, podemos desaparecer de nuevo. Dos ejemplos muy rápidos. El primero es de San Pablo. Acuérdate que Pablo tiene una expresión parecida a la de Cristo. Sigan mi ejemplo, les dice a una cierta comunidad cristiana. Sigan mi ejemplo y el de los que viven como yo. Cualquiera podría decir, oye, pero ¿qué le pasa a este exhibicionista? Que lo diga Cristo, vaya y pase. Pero ahora este también es la caridad la que le mueve. Es necesario que haya modelos. Es necesario que haya puntos de referencia. Es necesario. Necesitamos cristianos visibles en todos los campos. En el arte, en el deporte, en la ciencia, en las letras. Necesitamos cristianos visibles en la vida pública. Necesitamos excelentes abogados. Necesitamos grandes líderes políticos. Grandes líderes. Y van a ser visibles. Y cualquiera podría decir que es arrogancia de ellos. No. Si lo que los mueve es la caridad, benditos sean. Pero que sea la caridad. Necesitamos visibilidad. Pero una visibilidad empujada por el amor. Por el anhelo profundo de hacer conocer a Dios. Y entonces podremos entender esa consigna tan repetida del Papa Francisco. Iglesia en salida. En salida ¿por qué? Porque la mueve la caridad.